El Cabildo de la Ciudad aprobó un presupuesto de casi 800 mil pesos, todo esto con el fin de destinarlos a la adquisición de desayunos, los cuales serán servidos a estudiantes de escuelas del municipio. Se somete a consideración del honorable Cabildo que autorice a su servidora a otorgar un mandato especial irrevocable a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla para realizar, en nombre y representación del municipio de Atlixco, el pago por concepto de los programas de desayunos escolares en su modalidad caliente y de desayunos escolares en su modalidad fría, hasta por un importe total de 765 mil 882 pesos con 75 centavos. El mismo que podrá exceder hasta en un 10 por ciento derivado del aumento de suministro de dotaciones de alimentos en función de la apertura de escuelas y aumento en la población estudiantil o disminuir en caso de que se presenten bajas o cierres de las escuelas o de exerción de la población estudiantil previo cumplimiento de lo pactado en el convenio respectivo con las participaciones que le corresponden recibir del mes de mayo al mes de diciembre del año 2022. En el mayor número posible de amortizaciones que mediante oficio del sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Puebla notifique a la dirección de deuda pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla la cantidad que se determine de acuerdo a la capacidad de pago del municipio por concepto de cuotas de recuperación por los apoyos alimentarios correspondientes al periodo de enero a diciembre del año 2022. Del mismo modo, someto a consideración del honorable Cabildo, se me autorice para que en el supuesto de que los recursos señalados previamente no sean suficientes para el destino específico mencionado, se cubra los faltantes respectivos con otros recursos que forman parte del patrimonio de la Hacienda Pública Municipal. Esto agregó en función de la apertura de más escuelas y del aumento de la población estudiantil en el lapso de mayo a diciembre del año 2022. Al no haber ninguna intervención, solicito a la Secretaría del Ayuntamiento por ser a recabar la votación nominal correspondiente, no sin antes hacer énfasis en la importancia de esta sesión porque sin duda es un tema muy sensible, como ustedes podrán darse cuenta para la gente que nos está viendo en la transmisión. El tema alimentario para nuestras niñas y nuestros niños es fundamental, no podemos pedir que haya rendimiento escolar, no podemos pedir que haya escuelas de calidad si van con su pancita vacía. Felicito a los regidores que se suman en el esfuerzo de impulsar que los desayunadores, tanto calientes como fríos, se sigan aperturando y el reconocimiento al gobierno del Estado por el esfuerzo. Adelante, secretario. De igual manera, los regidores dieron luz verde a la propia alcaldesa para que en el supuesto de que los dineros señalados previamente no sean suficientes para el destino específico mencionado, que se cubran los faltantes respectivos con otros recursos que forman parte del patrimonio de la Hacienda Pública Municipal. La importancia de la aprobación es que se trata de un tema muy sensible, insistió Ariad Nayala. Los alimentos para nuestras niñas y niños es fundamental, no podemos pedir mejor rendimiento escolar y escuela de calidad, se acuden con el estómago vacío, acotó. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.